...esperanza en este suelo. Y junto a ellos también, llegaron las maestras. Esas que venían de otro suelo. Que tuvieron el coraje y la osadía de dejar sus hogares. Para aprender otra lengua. Para venir a enseñar en paisajes agrestes. Trayendo un mensaje de la mujer independiente. La mujer que también podía trabajar. Y que no necesitaba de un hombre para ser dueña de su propio destino. El tiempo de los inmigrantes. El tiempo de nuestros abuelos. Cuando el gaucho tomó costumbres de otros pueblos.